¿Qué es la biblioteca de Castilla y León? ¿Qué es la biblioteca de Castilla y León? Consistente en actividades culturales a celebrar en las ferias del libro de nuestras principales localidades. Actividades muy variadas que van desde encuentros con los autores, talleres para niños, actividades para familias, música y todo ello con el objeto de atraer a los ciudadanos, al público a las ferias, promocionar el hábito de comprar libros, impulsar el contacto con las editoriales y con las librerías y haciendo al mismo tiempo fomento de la lectura. Empezamos en 2011 y por lo tanto en 2017 estamos celebrando nuestra séptima edición. Y está conmigo Cinta Rivas que es ilustradora, es de Valladolid y es la autora de este precioso cartel de Ilumina, Castilla y León 2017. Cuéntanos un poco cómo se te ocurrió esta idea del cartel y cuéntanos también la actividad que vas a hacer en la feria del libro de Palermo. Bueno, pues el cartel de este año tiene como idea principal usar el libro como ventana a otros mundos, que cuando el niño lee un libro y tiene un libro delante le permite viajar a otros universos y también ponerse en la piel de distintos personajes. Me he centrado pues en niños que se transforman en vampiros o en dinosaurios o en indios y haciendo un juego con el libro como que es una ventana y le transforma en otro personaje. También en cuanto a composición lo he hecho como en viñetas, haciendo un niño en el cómic y bueno, son distintos personajes, eso basándome en el mundo práctico sobre todo. ¿Y la actividad que vas a hacer en Valencia? Pues la actividad va a ser un taller de ilustración basándome en la poesía de Gloria Fuertes, se va a llamar La pata mete la pata. Y daré a los niños palabras al azar para que compongan frases que serán un poco absurdas, pero que les permitirán desarrollar un poco la imaginación y ilustrar su propio poemario. Bueno, pues esta es una de las actividades del programa de este año, pero el resto de actividades, de información sobre las actividades, sobre los otros autores, ilustradores, escritores, lo podéis encontrar en nuestra página web www.espacioiluminado.com. Además, ahí encontraréis también nuestras cuentas de las redes sociales, con lo cual podéis participar. Así que animaros a visitarnos en las ferias y en nuestra página. Muchas gracias. Gracias.